El ministro Coria vino a presentar a Ramón Carrillo con todo su equipo sanitario y me pidió que lo acompañen, lo acompañé. En esta oportunidad vengo a acompañar a un grupo de compañeros que ya teníamos preestablecida la fecha para el lanzamiento de un local de Scioli 2015, que es lo que estamos trabajando en toda la sesión electoral. A mí me ha pedido Scioli, primera instancia, que respete toda la institucionalidad, a lo cual yo los he invitado a todos los intendentes. Ha habido muchos que todavía no han manifestado públicamente jugar con Daniel Scioli 2015, Daniel Scioli Presidente, y vamos trabajando y vamos a ir abriendo la mayor cantidad de locales que se puedan abrir en cada uno de los lugares. Este es un trabajo militante donde vamos a recuperar la mística de mucha militancia. Nosotros acá en Tranquilauque tenemos que tener claro que el peronismo debe pelear por ocupar un espacio dentro de la estructura de poder que es la municipalidad y tener la mayor cantidad de adhesiones dentro del Consejo Deliberante como para poder también, con este tipo de sueños, poder mostrarle a la gente que tenemos una alternativa a lo que es una gestión de gobierno. ¿Por dónde? ¿Y qué pasa en la provincia? Ya la asociación de candidatura oficialmente a Aníbal Fernández, Castañeto también está en la carrera, están casi 12 candidatos. ¿Quién va a ir en la boleta de Daniel Scioli? ¿Ya está hablado? ¿Todavía no hay decisión? Van a quedar menos candidatos y a su vez lo que vos tenés que saber es que como va a haber listas espejos, seguramente van a jugar mucho con mucho. No sé cómo decir. Mi candidato es Aníbal Fernández, yo voy a jugar con Aníbal Fernández, como lo he manifestado públicamente en todos los lugares, lo he hecho público desde hace mucho tiempo, de la misma manera que dije Scioli 2015 cuando nadie decía Scioli 2015, digo Aníbal, porque me parece que es un compañero y es alguien que puede de alguna manera representar y acompañar al presidente que va a ser Scioli con lo que es la magnánima estructura de la provincia de Buenos Aires y con todas las cosas que todavía tenemos que hacer por delante. ¿Y usted en su distrito qué va a hacer? No, todavía no sé. ¿Viste que la política a veces te indica estar en un lugar o en otro? Voy a estar donde la política lo indique y donde realmente podamos acompañar y consolidar esta acción que yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Ya nada se puede hacer solo. Los gobiernos que van a tener la posibilidad de sostenerse en el tiempo con proyección, con cambio en cada uno de sus distritos, con mejorar la calidad de vida de sus vecinos, van a ser aquellos que jueguen en una trilogía de acciones de trabajo. Nación, provincia y municipio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.